Mi nombre es Andrés Felipe Ramírez Berríos, estamos ubicados en un predio en Roldanillo, Valle del Cauca, el predio consta de 34 hectáreas. Hace aproximadamente 10 años, de mis 15 como agricultor, vengo aplicando Randabrío por la confiabilidad del producto. Hemos encontrado en Randabrío nuestro aliado para el control de malezas. Los beneficios que hemos podido encontrar en Randabrío en nuestros cultivos es un buen control de malezas y un buen tiempo de residualidad. ¡Gracias!